Y aquí estamos desde Acapulco, viejones, con las copas de Goddell Films y M.A. Audio Mase. Mi compa Marito Bailar, invitado especial, mi compa Botas, mi compa Junior, Alex Bendy. ¡Ale, viejón! Hay buenos corridores, y dice más o menos, ¡márcale, viejón! ¡Dice! Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar. Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que charmear. Y me convertí en traficante, primero ayudante, un hombre famoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas. Por muchos otros lugares, allá por Lugares, también agua prieta. En un camión pasajero, De esos que van para Sonora, yo iba cansado y con sueño. Cuando subió una señora, con unos ojos negros, de veras encantadora. Por favor, vamos. Por ahí llegando a los mochis, y yo le vi buenos males. Le pregunté, me pregunté de dónde era, y me dijo que de Lugares. Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Ese obregón, hermosillo, platicamos muy bonito. Me gusta usted para amigo, y se me acerco un poquito. Pero en Santana de plano, se dejó dar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea. ¿Qué importa si aquí es Caborca, agua prieta o caranea? Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guantabampo, siempre fui muy respetada. Si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada. A usted lo mando algún santo, para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que se me ha olvidado. Es que duro dentro de mis brazos, en San Luis Río Colorado. Y al cantarle a sus pocasos, me canto a su lindo estado.